Oye, los más likeados, entra bien fácil a telemundopr.com y vota por tu favorito. Mira, ese es el número dos. Mira qué hermoso, qué lindo. Por ahí está, mira. La que está preñada está por ahí. Ahí está, mira. Ese es el número tres. Vota, entra a telemundopr.com. Mira qué lindos los más likeados. Mira, hoy es el día y hoy puede ser tu día porque este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica. Recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano de Puerto Rico gana con lotería electrónica, donde hay más de 100 mil dólares en premios, entre otras cosas más. Como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron los tres participantes que irán tras los 200 dólares de este lunes, que son María Mata Rodríguez, Alberto Rodríguez y Herminio González. Los tres participantes para los otros 200 dólares del miércoles. Los dos participantes que tratarán de ganarse los mil dólares de premio este jueves son Ángel Correa Báez y Luis Berrío Salgado. Para participar solo tienes que enviar por correo su cupón instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que aparece en pantalla. Y para más detalles visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica. En este momento nos vamos con nuestra buena gente de AT&T, dame un call. Ponchame el público, todo el mundo de pie, bien fácil. El primero que levante su teléfono con una llamada que entró ahora mismo, se gana. ¿Cuánto, productor? 100 dólares. El primero que levante el teléfono con una llamada que llamen desde su casa. Ahí está. Ponlo en altavoz, ponlo en altavoz. Ahí está. ¿Quién me habla? Camila. Camila, ¿con quién tú quieres hablar? Con qué, Emily. ¿Ella no está? ¿Cómo? ¿Que ella no está? Ajá. Mira, ¿de qué pueblo tú eres? De Vega Alta. De Vega Alta. ¿Y tú conoces a la chica que está aquí? Sí, ella es mi prima. ¿Ella es tu prima? Sí. ¿Y tú la quieres mucho? Sí. Pues, ¿sabes qué? Que gracias a AT&T y gracias a ti, nuestra amiga se llevó 100 dólares en efectivo. Gracias a nuestro amigo de AT&T. Disfruta de la mejor red AT&T ahora con 5G Evolution. Vamos a daría 100 pesitos un viernes. ¡Se lo llevó! Así somos en Puerto Rico, gana. Nos encanta que usted gane. Usted en su casa, aquí, el público. Y en este momento voy para acá, nuestra buena gente de AT&T. AT&T, que no te confundan, prometiéndote bombos y platillos. AT&T es la mejor red ahora con 5G Evolution. Mira, AT&T harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. Tengo por aquí a... Brenda. Brenda, tengo por aquí a... Alondra. Tengo por aquí a... Cristian. Tengo por aquí a... Edgar. Tengo por aquí a... Edwin Fardo. Y nuestra buena gente de AT&T en Dame Un Call. Todo el mundo se vire y el primer teléfono que suena ahora mismo se ve yo. Ahí está. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Ponla aquí, ponla aquí. El tuyo, el tuyo. Oye. Hello. Hola. Hola, ¿quién me habla? Annalise. Annalise. ¿Tú conoces a esta chica que está al lado mío? Sí. ¿Quién es ella? Mi prima. ¿Ella es tu prima? Sí. ¿Y de qué pueblo tú eres? De Tualta. ¿De Tualta? ¿Y ella es tu prima favorita? Sí. ¿Y salen a janguiar y todo eso? Bien chévere. Claro. Claro. ¿Y ella tiene novio? No. Ella te conoce bien. Mira, pues tú sabes qué. Que gracias a ti y a AT&T en Dammond Call, nuestra amiga se llevó 100 dólares en efectivo. Gracias a AT&T la mejor red de la hora con 5G Evolution AT&T. Seguimos. Adiós, mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Tatín! ¡Tina mondada! Oye, Tatín, ¿cuántos años de trayectoria son que yo voy a decir ahorita? 46. ¿46? Y vamos a estar celebrándolo en el crucero el 29 de septiembre. Así que llamen siempre al 787-313-1714. Estoy emocionado. Mira, Tatín, el número de teléfono tuyo para el cumpleaños, para la nena, para el nene. ¿Cuál es? 787-313-1714. ¿Y para escuela ese mismo es también? Es mismo también. Así que... ¿Y para actividad privada también es el mismo? También. Ok. ¿Quién tenemos ahí? Acá, ve acá, mírala qué linda. Ya, mira qué linda. Es el modelito del día de hoy. Ya, mira para que te vean lo linda que tú eres. ¿Cuál es tu nombre? Me hecha. Me hecha de qué pueblo? De Tualca. ¿Cuántos añitos tú tienes, mi amor? 10. ¿Y en qué grado tú estás? 6º. 6º. Tatín te va a hacer un truco, ¿estás lista? Vamos a hacer una miaja, una miaja. Digo, una magia. Dale para allá. Ok. A ver, dale, dime, ¿qué color es este? Ese es el azul. ¿Y este? El rojo, ¿verdad? ¿Y este de acá? Ese es rojo, ¿verdad? No, no, se equivocaron. ¿De qué color es este? Azul. Este. Rojo. ¿Y este? Rojo. No, no, este es azul, este es rojo y este es colorado. No. Perdón. Mira, Ale, el personal azul va a brincar así, da una vuelta pa y cae acá por arte de magia y ella no se va a dar cuenta. ¿Qué? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Tú no te vas a dar cuenta nunca. Preparado, cuenten hasta tres. Uno, dos, tres. Y ahora por arte. Ay, Dios mío, se cae. Mira que se va a caer ese muchacho. Mira. Se cae allá. Se cae allá el muchacho. Ahí está. ¿Qué pasa? Yo no hice trampa. Yo no hice trampa. ¿Lo cambió? ¿Se cambió? ¿Se cambió? No, no, yo no hice trampa. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Pues vamos a hacerlo al revés. Ahora va a dar triple salto mortal y va a caer acá y ella no se va a dar cuenta. Contamos. Uno, dos, tres. Y ahora por arte. Mira, se cae. Nena, se cae allá. ¡Tarán! ¡Eh! ¿Dónde tú quieres que ponga el azul, bella? ¿Dónde tú quieres que lo ponga? En el medio, ahí está. Nena, te invité para acá, pero vamos a hacer mercado. Vamos a ver. Todo el mundo diga China bondada. China bondada. Mantecado froticiado. Mantecado froticiado. Uno, dos y tres. Bancho con látiz café. Soplamos y ahí está en el medio, nena. ¡Tarán! Gracias, bella. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Y el aplauso para la chica, muy bien. Mira, dale. Este sábado, mañana sábado, empezamos las clases de payasos. Así que llamen 787-313-1714. Las clases de payasos. Este sábado, mañana, mañana. Mañana, sin falta. Los esperamos allí. Mira, seguimos con Puerto Rico Gana. Vamos a una pausa. Espérate, espérate. No quiero dar pausa. No quiero dar... No, no, no. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy estamos... Hoy es viernes. Y quiero que las chicos o los chicos salgan de aquí con dinero en efectivo. Quiero que el público gane. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? Vamos con el juego de sí o no. Fácilmente. Yo le voy a hacer una pregunta. Me contenta cualquier cosa que no sea ni sí ni no. Si dicen sí o no, perdieron. Si me contestan lo mismo, perdieron. Si se quedan callados, me voy con el próximo. No me pueden contestar sí o no. No, ¿quién se quiere ganar 100 dólares? Voy, voy para allá. Voy para allá, rápido. Mi amiga, comenzamos con usted. ¿Cuál es su nombre? Jessica. ¿De qué pueblo? A ti y yo. ¿Soltero o casada? Puede ser. ¿Soltero o casada? Puede ser. No, que sea soltero o casada. ¿Tú eres soltero o casada? Puede ser. Me voy por aquí, no me contestas. Voy por aquí. Voy por aquí. ¿Qué amigo? ¿Usted? ¿Usted? Está listo. Comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Antonio. ¿De qué pueblo? Trillo Oto. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Con quién anda hoy? Con papá. ¿Con papá? Claro. Claro que sí. Claro. ¿Usted tiene novia? Quizás. Quizás. ¿Y usted se porta bien? Claro. Se llevó los 100 dólares. Puerto rico gana. Puerto rico gana. Toma papá. Mira. Mira. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Está bien fuerte el aplauso para mi panita. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Vamos allá. Y recuerden hacer sus votaciones por Telemundo. PR.com y voten por el más likeado. Puerto Rico gana. Toda la semana. Con Alex y Gaze.